¿Es el hijo de mi tía Cuca? Sí, sé de él, porque mi tía madre nos habla, pero sí. Pero no, ¿ustedes lo frecuentan a Juan? No, últimamente sí viene mi primo, que cosa. Incluso fue a una fiesta con ellos, mi prima Mago, Tere, ellas. Entonces estuve con ellas. Y a veces viene y a veces no, pero antes no. Antes no. De chiquillo, pues sí, estábamos toda la chiquillada. Pero pues ya se murió mi tío, ellos al internado y nosotros en casa de las tías y así. Nos separaron pues. Pero sí, éramos muy unidos de chiquitos. ¿Sí? Sí, pues no, yo no lo conozco. ¿A quién? ¿No ha ido a Juan? ¿A Juan? Creo que sí, o sea, es que yo cuando era niña fueron, ¿verdad? Pero yo no me acuerdo, no me acuerdo bien. Y nada más con Mago, que es por el internet. Y es cuando nos comunicamos. Pero no, a Juan no lo conozco, porque Vicky me preguntaba y uno no lo conozco. ¿Pues hace cuenta? ¿Sí? ¿Tiene el mismo oficio? ¿También? Sí. Y ya tiene mucho que no lo ver. Una vez fue a buscar a Juan Antonio, pero no estaba. ¿Le sufres de su oficio? Sí, sí, eso es un ratito platicado. Gracias, muchas gracias, Salvador. Gracias, gracias. Pero ya de ahí, ya se me dijo a comer, ya se va. Y pues de mi tío Nando, que vivía en Tijuana, él ya murió. Ya murió, pues es que sí, ya todo el año. Sí, ya todo el año. ¿La llamó Mima? También murió mi tío Ramón. Sí, o sea, murió primero mi tío Ramón y después mi tío Anónima. Raquel le manda muchos saludos. O sea, ella siempre está, todos los días, Raquel, todos los días le habla mi tío Anónima. Casi la van, casi una vez al mes, a veces la van a visitar, ahora que estuvo enferma. Siempre están al pendiente de mi tío. No, no, siempre están ella y Virginia y Tenja. Gracias.